En las calles prestigiosas de Boca Ratón encontramos al mejor secreto de las estrellas y hoy lo compartimos con ustedes. That's right, I've got the dish on fashion para esta temporada. Y si son amantes de los zapatos, se van a enamorar de lo que están a punto de ver. Magenta Couture es un boutique de alta calidad y moda especializando en marcas europeas. Tenemos todas las marcas que son difícil de conseguir en los Estados Unidos. Tenemos muchas celebridades con nuestras marcas como las Kardashians, Kesha, Bella Thorne, todas tienen puestas nuestras marcas. Estamos ubicado en Boca Ratón, pero para esas fashionistas que no pueden llegar a nuestra tienda, también pueden comprar por magentacouture.com. No se te olvide mencionar a Beyoncé, quien también lleva puestos tendencias de este boutique prestigioso, but don't worry, tienen algo para todo el mundo. Hoy, hemos reunido los zapatos más populares de esta época, que vienen directo desde las pasarelas y las alfombras rojas. Uno verá desde lo más casual hasta lo más extraordinario. A我也, desde las seisWorlds, publica de América Trujets, que se convierte con Onu equivalず a fumar de esta época encapacitu moyera. A mentale de latencia que se Después de las especies de mixta, la pareja debe pasale y a una buena falta de eso, en esa época, en mixta, la sana. угada, divina, truce una karaoke en concurso. Educa el que te ojos no digan abajo. No se te olvide yanlış Y aquí me relativamente coger. Se tiene mayor AustralianVI, el que sirILY illusionaron en sexualidad de las personas sin lasugas y la función de están Gracias por ver el video. 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 Bueno, Judy, como siempre, en los lugares más exclusivos, viendo siempre las últimas modas, yo no conozco mucho de zapatos, me llamó la atención uno que tiene un zíper. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.